Buenas noches. La Unidad de Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud, CEDES Potosí, se permite presentar el reporte epidemiológico número 169 correspondiente a la jornada de hoy, sábado 5 de septiembre. En esta jornada se reportaron 68 nuevos casos positivos de coronavirus en todo el departamento de Potosí, de los cuales solo uno fue reportado en el municipio de Potosí, 42 nuevos casos en el municipio de Uyuni, dos nuevos casos en el municipio de Colchaca, ocho nuevos casos en el municipio de Cotagaita, un nuevo caso en el municipio de Puna, cinco nuevos casos en el municipio de Vitichi, un nuevo caso en el municipio de San Pedro de Buenavista, un nuevo caso en el municipio de Tawa, un nuevo caso en el municipio de Cochas, un nuevo caso en el municipio de Lica y cinco nuevos casos en el municipio de Tacobamba. En consecuencia, en esta jornada se reportaron 68 personas infectadas. De igual manera, se reportó 388 casos sospechosos, 63 personas recuperadas y en la jornada no se reportó ningún deceso. Hasta hoy, la suma total de personas infectadas es de 8,146. Los sospechosos, 388. Casos descartados, 10,883. Total activos, 6,667. Total personas recuperadas, 1,278. Total decesos, 195. Y total decesos referidos, 6. Total de personas atendidas por COVID en el departamento de Potosí, 19,417. Ese fue el reporte epidemiológico de la jornada. Y recuerden que ya está en vigencia la campaña de intensificación y recuperación de la vacunación. Este día, lunes 7 de septiembre, la vacunación se realizará en las inmediaciones de los centros de salud de San Pedro y Villa Venezuela. Cuidemos a nuestra familia. La salud es lo primero. Gracias y permiso.